Segunda participante, venga para acá, y usted, venga para acá pues, no, no, usted, ella, usted la vio, ah, en vez de usted va a pasar ella, a usted la vio, a usted la vio, a usted la vio, yo, adiós, un aplauso para que se anime, por favor, vengase para acá, hombre, yo la voy a ir a traer, a usted, no, es que a usted, vaya, mami, vaya, vengase usted, pues, vengase usted, un aplauso, bien, muy bien, ok, vaya, fíjense bien, nada más épico, lo ha venido, eso, un aplauso para ella, por favor, muy bien, vamos a ver, antes de comenzar, la vamos a presentar, ¿cuál es su nombre? Linda Ena, Linda, un aplauso para Linda Ena, ¿cuál es su nombre? Natalia Santos, un aplauso para ella, por favor, una vez, hasta la que no era la misma vez, mire, va a poner a bailar, ¿cuál es su nombre? Natalia Santos, un aplauso para Ismael, bien, están dispuestas a todo para ganar su premio, ¿verdad? Sí, ¿seguras? Hágase un poquito más para acá, por favor, usted también, hace un poquito más para acá, en medio, y usted también, aquí, en medio, muy bien, fíjense bien, esta dinámica va a ser fácil, 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 porque vamos a ver quién de ustedes es la mejor mamá, ¿sí? Entonces, ¿ustedes saben qué es esto? ¿Sí saben qué es esto? Un mini-bateres, un mini-bateres, no, esto, ah, correcto, ah, una flauta, ok, entonces, lo que vamos a hacer es que, vamos a averiguar quién de ustedes es la mamá que mejor castigaba a su hijo, sí, así que fíjense bien, entonces, la cuestión va a ser así, voy a venir, voy a estar yo acá, hincado, y usted va a llegar y me va a decir, yo te dije que tuvieras cuidado porque eso que hiciste está mal, y me va a agarrar a puro hinchazo, sí, la que lo haga mejor se va a llevar el premio, ¿entendieron? De allá para acá, vaya después de todo, no, como usted ordene, no, ya, ya siento, ya siento la espalda, vamos a hacer lo diferente, vamos a hacer lo diferente, vamos a imaginar que yo vengo de la calle, ya es súper noche, usted me está esperando y yo toco la puerta, y cuando yo toque la puerta, ahí tiene que reaccionar usted enojada, enojada y me castiga, sí, el público va a ver quién es la mamá que mejor lo hace, y a esa le vamos a dar premio, ¿entendido? ¿entendido? Va, ok, entonces, todo el público me ayuda, y decimos a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! Llego a la casa y... ¡Mamá, allá vine! Ya están son horas de llegar. Pero no abierto la puerta, mamá. ¡Ah, pasa adelante, hijo! ¡Ah, la pancina, panza adelante! ¡Ah, que pase adelante! ¡Abre para afuera, porque si hablo para adentro le voy a pegar! ¡Ahí está! ¡No, mami, no me voy a pegar, por favor, mami! Yo ya no quiero que... ¡Y eso es cuando debe de venir! ¡Sí, mami, creía que estaba con los chegos jugando fútbol! ¡Ah, sí, no! Y que aquí le pidió permiso. Y yo le dije que iba a venir noche. ¡No, mami, por favor, no me voy a pegar! ¡Mami, no! Solo eso, mami. ¡Mami! Solo eso. ¿Ah? ¿Se me van a qué? ¡Para ayudar a la mancha! ¡Un aplauso para mí, mami! Me hubiera gustado ser hijo de ella. Ella, ella me imagino con plumeros le pegaba al hijo. Como que sacudiendo en el polvo. ¿Ya se vio cómo le hizo, va? Usted tiene que hacer lo mejor. ¡Va! ¡Ah! ¿Cómo lo va a hacer? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jurio, me van a bailar! ¡Jurio, vengan para acá, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venís, Julio! ¡Venís! ¡Venís! ¡Todos el público dice! ¡Jurio! 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 ¿Cuántas veces llegaba anoche usted a su casa? ¿Qué? a volverse a la primera para grabar lo que nunca teníamos de noche ahí está es que de noche no veía donde te zampaba vaya entonces vamos a la cual damos el público y se la cuenta de 1 2 3 toque la aperta bueno, es hora de venir es que es una rueda tarde más amigo pero quien le pide el permiso lo siento más pues no, sabes que se castiga por llegar bien noche, ¿ah? San Peligueles, al Pacífico ¡Qué bueno que nos pasaron a mi madre! ay no mi mami conmigo el cargador me da por lo menos ella por lo menos ella se usaba cincho para zamparo un aplauso para Jullito por favor ahí se atreven y se asentan al diablo al diablo ah suavecito te pegó si así te hizo diablo 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 hasta hoy hasta hoy ah pues desquítesela mire usted usted desquítesela por don Johnny ya jajaja ahí está hoy sí venga para acá venga para acá ahí está ahí está y yo pensé que ya te lo había ganado no no llegaste noche a tu casa no mono jajaja es que está acostumbrado vas a llegar vas a hacer algo que no es costumbre la costumbre no es costumbre así café el puicio el puicio metá a 2 3 eh toque la puerta ya te abrió ya te abrió bien bolo siempre, siempre se tiene que decir uno lo mismo que no han dejado esos vicios pasa adelante pasa te voy a pegar porque ya te dije que me voy a andar con maravillas eso es lo mismo fuerte aplauso el pedo que le vas a pagar diablito hoy pagaste una de tantas ven, denle uno más en nombre de Don Johnny venle con ganas hasta como se pone este bicho un aplauso para ellas tres por favor vamos a ver el público va a decidir venga para acá el público va a decidir quién de ellas tres lo hizo mejor aplauso para el número uno aplauso para el número dos aplauso para el número tres casi, casi, casi una vez más para la número uno número dos número tres bueno le vamos a dar otra oportunidad el próximo año en el mismo webinar y a la misma hora un fuerte aplauso para ellos por favor gracias por participar hoy sí venga hoy sí hoy sí lo vamos a hacer en serio hoy yo voy a ser su hijo pero con ganas con ganas no me tenga miedo mi mamá ya me tiene curtido y si no me creen mire mire ah bueno no si el suyo también estaba curtido no importa no importa está bueno va mamá y era mi mamá con lo que me daba ahí está hoy sí vamos lleva a la casa mami ya vine es que yo le dije pero se me olvidó decirle mire a mí me daba mal porque por la bricha no lloraba sino que más me zampaba vea a mí me zampaba con el calor un fuerte aplauso para Ismany Ismany mira lo hizo muy bien ¿quiere premio? obvio aquí está su premio beso 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 yo le iba a regalar la bolsa de globo pero si usted la quiere con todo mi modelo ahí vea que se debate ah es que sí es cierto solo el modelo porque los globo no puede ocupar ahí está le íbamos a dar un Oscar pero solo encontramos un Joshua así que aquí está su premio y el público le dice beso 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 beso